Música Que onda Amigos, amigas, genios, crack Sean bienvenidos a este video nuevo En este video del padre Les deseo muchísimas felicidades a todos los padres A mis amigos y a toda mi familia Le agradecemos al Chele por esta invitación Que los ha hecho De venir a disfrutar un momento aquí a su casa A la piscina Y a disfrutar en familia Muchas gracias por estar pendiente De todo lo que estamos haciendo ahí Y ya van a ver todo lo que va a pasar aquí Gracias Y empezamos Y va el snorkeer La gran foto ¡Diveren a Willy! La gran foto El comentario de la sirenita Bueno gente El chido no se quiere bañar ¡Qué rica está el agua! ¡Qué rica está el agua! ¡Qué rica! ¿Cómo se le das el agua? ¿Cómo se ha echado el agua? Muy bien ¡Bien! ¡Qué rica y sabroso! Como que estuvimos en Apulo ¡Diveren! Dale ¡Qué sangre! La gran foto El chido ya está que tiene miedo No se quiere meter al agua ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 Iván Macario como que sos el nor que te bebe que vergüenza esta piscina tiene el chel aquí para bañarse Frueri dijo aquel un clavado fue la grandiosa patria dijo aquel como que estuviéramos en la playa gracias al chel por esta invitación que los hizo dijo por el día del padre y a toda su familia el chido solo se queda viendo ahí como queriendo decir calmate sirena y la afición viendo ahí jajajaja y suel barra nene es puro chimbolo dijo aquel me acuerdo que esos días cuando me iba para pulo a joder allá a la cuchilla yo pulo cantel también y 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 chele haciendo su ejercicio haciendo de su ejercicio matutino jajajaja 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 como super pan super pan yo tengo las paturias flocos no dijo que hey que es sereno moreno jajajajaja jajajajajaja calmate metralleta jajajajaja jajajajaja el paso del mono jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja como que tenia los lentes una de estas voy a mandar a hacer cuando tenga mi casa una piscina esta ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué vergüenza! Le echamos un chupuzón, dijo ahí. Se metió el chido con todos los poderes también. Ahorita creo yo que ya va a venir. La comida dijo que estuvieron cocinando algo ahí, creo yo. Gracias, 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 gracias. ¿Y cómo te la pasaste chido? Bien. Bien, bien. Se llegó la hora. De la comida dijo chido. ¿Cómo se va a comer? Digo que él coma así. ¿Qué está comiendo? Carne. Uuuu. ¿Qué se están delentando ahí? ¡Ay! ¡Esto es el búfalo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!